y tenía un montón de preguntas preparadas sobre el tema de cómo afectan las hormonas tanto a nuestras decisiones como a nuestro gasto calórico al movimiento pero claro se nos haría la entrevista muy larga si te hago todas entonces quiero que nos dé una idea general de cómo afecta todo esto y cómo varían las hormonas durante la pérdida de grasa si a ver podemos decir que hay hormonas muy relacionadas con el tema del gasto total diario de 50 kilómetros y otras hormonas relacionadas con el aumento del apetito o el control del hambre como podemos imaginar cuando uno empieza a perder grasa corporal el cuerpo no quiere dar facilidad para perder grasa corporal porque es un mecanismo de supervivencia que hace regular ciertas hormonas para que tú quemes menos calorías y aumenta tu apetito entonces podemos ver en muchos estudios que con 35 días vale de restricción calórica ya empiezan a haber variaciones hormonales incluso si hablamos al caso contrario si nos pasamos comiendo pues en 24 72 horas estamos viendo cambios a nivel hormonal es decir podemos decir que hay hormonas que actúan de forma aguda y otras hormonas que su impacto se ve más reflejado de forma crónica no aguda pues seguramente sea la insulina nosotros consumimos carbohidratos se le va la insulina y aunque la gente no crea la insulina es una hormona que reduce el hambre vale pero qué pasa cuando tenemos resistencia a la insulina ese es otro problema pero de forma muy resumida pasa eso que cuando nosotros empezamos a grasa corporal pues empieza a reducirse hormonas como la leptina que es una hormona relacionada con el gasto total diario con el con la reducción del apetito empiezan a aumentar otras como el cortisol que es la hormona del estrés o incluso la grelina que es la hormona de apetito y lo que observamos es que la gente cada vez se va encontrando más cansada y va teniendo más apetito entonces volvemos a lo mismo si tú empiezas a bajar la cantidad de calorías que gasta y empiezas a incrementar la cantidad de calorías que consumen llega a un punto en el que tu gasto es igual a tu ingesta que mucha gente dice no es que estoy estancada tengo daño metabólico no realmente es que estás infravalorando la cantidad de calorías que consume y estás sobreestimando tu gasto totalmente incluso en muchos casos podemos observar que en unos estudios nos dicen que el entrenamiento nos hace engordar porque porque la gente entrena quema a lo mejor 250 350 calorías ellos piensan que han quemado 700 800 consumen 600 calorías más y cuando miran ha salido un balance positivo calórico por eso digo de que al fin y al cabo el comportamiento del factor psicológico también afecta a la ecuación de calorías que entra con menos calorías que salen cómo se podría controlar esto pues depende mucho de cuánto tiempo llevemos perdiendo grasa corporal cuál es el tamaño del déficit calórico es decir no lo mismo un déficit al mejor de 300 calorías que de 1000 calorías como muchos casos e incluso el porcentaje de grasa cuanto menos el porcentaje de grasa mayor son esas adaptaciones y seguramente si te pones a mirar gente que tiene un porcentaje de grasa muy 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 bajo su gasto en reposo era muy similar a cuando tiene un porcentaje de grasa normal una mejor diferencia de 230 calorías y la principal diferencia es a través del NIT que es la cantidad de calorías que nosotros quemamos en nuestro día a día pues pasear subir escaleras movernos lo sabemos que ahí es donde se pega el gran bajo un día hasta incluso 400 o 500 calorías al día entonces cuando llevas un porcentaje de grasa bajo o te estás estancando te tienes que obligar a moverte vale ahí ya estamos viendo de que por mucho comida real no va a funcionar porque pues llega un punto en el cual dice si yo tengo que crear un déficit de 400 calorías me voy a ver consumiendo 1200 calorías en el caso de que sea una chica o 1600 1700 en el caso que sea un chico sale mucho más rentable incrementar la cantidad de calorías que yo gasto para moverme en un brazo de calorías que me pueda ser factible mantener pues cuando estás con un déficit calórico y mueres de hambre 1600 calorías te lo puedes comer en una comida o sea le pones un queso batido le pones frutos secos le pones un poco de coco rallado y prácticamente tienes 800 calorías que pasa que ya no sólo el hecho de perder peso sino que el entrenamiento nos va a asegurar que el peso que perdamos sea grasa entonces nuestra composición corporal va a mejorar aún mucho más vale pues estamos viendo de que la dieta no es el 80 por ciento como mucha gente cree al final hay que darle intensidad de ese entrenamiento hay que entrenar con cargas hay que aumentar el nid y si no tienes disponibilidad para moverte porque tu horario de trabajo es limitado pues vas a tener que meter sesiones de cardio pero es que es eso hay que moverse sí o sí para llegar a un porcentaje de grasa que muchos buscan entonces el resumen sería que intentar combatir con estas adaptaciones a nivel hormonal que tendría nuestro cuerpo y que adaptan que ajustan nuestro gasto calórico a nuestro consumo de calorías lo que habría que hacer es intentar moverse más el entrenamiento siempre mantenerlo porque al final entrenamiento se supone que deberíamos hacerlo desde el principio igual no es lo mejor aumentar el volumen cuando ya estás con un déficit grande pero siempre intenta moverse un poco más y obligarse a moverse por ejemplo yo que sé intentando utilizar el ascensor y utilizar siempre las escaleras no escaleras mecánicas por ejemplo cuando utiliza el transporte público podría ser también un buen consejo que en vez de bajarte en la puerta de donde vaya bajarte una parada antes por ejemplo que yo lo hago de hecho y me ahorro además un salto y al final te ahorras un dinerillo todos los meses luego también por ejemplo cuando va en coche a algún sitio pues no intenta aparcar justo en la puerta que veo que es que la mayoría de la gente va en coche en una ciudad además que es bastante difícil aparcar y se ponen a dar vuelta a la manzana del sitio que van y pierden media hora cuando podían haber aparcado a un sitio que está a 15 minutos y habrían llegado 15 minutos antes y encima se habría movido un poquillo luego también otro consejo podría ser el de intentar ir andando en bici a los sitios sobre todo si yendo en coche respecto a ir en bici o andando no te va a ahorrar mucho tiempo que a lo mejor te ahorre menos de 10 minutos por ejemplo puede ser una buena norma y este tipo de cosas y luego ya pues por ejemplo hay veces que en el trabajo incluso hay partes del trabajo que son hacer llamadas y a lo mejor yo tengo que hacer ahora 10 llamadas pues en vez de quedarme en el despacho sentado y hacer las llamadas puedo coger y hacer la llamada mientras me doy un paseo y ya de esa forma también está aumentando el ni sin digamos perder el tiempo porque está aprovechando y haciendo tu trabajo este tipo de consejos pueden ser muy útiles pero también vamos a requerir al final darnos algún paseo de vez en cuando es que al fin y al cabo es lo que la gente tiene que ver que cuando mira el instagram y ve los porcentajes grasos y si no yo creo un porcentaje graso de 12 o menos si es chico o mira yo quiero bajar del 17 por ciento de grasa si es chica vale ese objetivo a ver no es un objetivo muy loco que se puede conseguir pero lleva un grado de sacrificio muy alto que a lo mejor no te compensa porque mucha gente dice eso pues yo sinceramente si cada vez que tengo que salir a trabajar tengo que entrenar pues no me compensa pues no pasa nada a lo mejor ponte un objetivo más realista vale un más conservador y punto pero es que llega un punto en el que si quieres un porcentaje grasas sí o sí o sea vas a pasar hambre que no te venda la moto de no no este protocolo no vas a pasar hambre vas a pasar hambre porque es tus hormonas o sea a no ser que seas un reptiliano tus hormonas van a funcionar igual que el de la mayoría frente a una restricción calórica y cuando llega ese punto vale tú puedes llegar a un punto en el cual reduces tu ingesta muy poco pero ahí lo que va a hacer es que pierdas más masa muscular y es que prácticamente insoportable vivir tan limitado en esa ingesta calórica va a llegar un punto que te va a salir mucho más rentable subir el gasto para que tú puedas meterte 300 400 calorías más que te den un respiro a nivel de adherencia al plan porque si todo el mundo aquí podemos aguantar una dieta de mil calorías durante una semana pero ahora cuando hablamos de 1400 durante seis meses ahí ya la cosa cambia y la mentalidad es totalmente diferente porque vas a tener cero ruido apetito sexual vas a estar mucho más cansado más apático más deprimido tu estado anímico está en los suelos y ahí obviamente cuando tú veas ultra procesado es que te vas a querer comer de 4 en 4 vamos a ser realistas entonces pensar no no solo con comida real yo he llegado a un 8 por ciento de grasa ok vale no me lo creo escucha como suena nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena